Tutorial de boca estilo Gami. Vamos a hacer dos líneas como se muestra aquí. La parte del medio debe de ir más oscuro el color y poco a poco lo vas aclareciendo. Así debe de quedar después lo delineamos con pluma como aquí. Si quieren pueden añadir más detalles como brillo con corrector. Vamos con el segundo. Vamos a hacer esta forma para formar la sonrisa. Hacemos la forma de los dientes. Ahora hacemos la forma de los labios y recuerden. Deben ir primero oscuro el color y lo van aclareciendo poco a poco. Ahora solo delineamos con pluma los labios pueden ir más gruesos si gustas. Así debe de quedar. Si quieren pueden pausar el video. Vamos con el tercero. Hacemos esta forma. Este labio es como tipo triste XD. Difuminamos como les había dicho anteriormente. Ahora delineamos este labio. Es demasiado fácil. El labio del principio y éste siempre se ven bien en los dibujos que hagas a mí si me funciona. Así debe de quedar. Vamos con el último. Hacemos esta forma y difuminamos el labio como había dicho anteriormente. Vamos con el último. Hacemos esta forma y difuminamos el labio como había dicho anteriormente. Ahora hacemos la forma de los dientes y los típicos dientes de colmillo. Ahora solo debes delinear. Es súper fácil. Espero que les haya gustado este tutorial. Va para todas las personas que lo pidieron gracias por su interés. Así debe de quedar. Perdón si no se explica muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.